Y la única forma que tenemos de responder a tanto afecto y tanto cariño es justamente trabajar todos los días apasionadamente para que las cosas cambien. Consideren que tienen un alcalde de damas, le decía don Ángel, así que todos los proyectos que podamos hacer los vamos a hacer. Que este escenario sea como el del triunfo, ojalá, para que esta casa comunal y esta cancha y todo esto se integren como corresponde, porque todos nos merecemos eso. No es una dadiva ni tienen que agradecerle al alcalde, porque los dineros son públicos y lo que nosotros tenemos que hacer es administrarlos con eficiencia, con eficacia, trabajar unidos como lo estamos haciendo con la junta parroquial para que las cosas se hagan de la mejor manera, preparando y planificando los proyectos, poniéndolos sobre papel para que las cosas se hagan bien. También estamos haciendo justicia con las ciudadelas olvidadas del centro de nuestra ciudad, como la ciudad de El Cisne al lado del cementerio. Ya está listo para contratarse un millón cien mil dólares para transformar esa ciudadela que ha sido el ejemplo de lo que no se debía hacer en Piñas. 27 años en los cuales se han ido acumulando necesidades y se han ido robando esperanzas a la gente y falta de confianza y credibilidad en sus instituciones. Lo primero que hemos hecho en estos dos años es actuar con seriedad, con honradez, ejemplificada en los hechos para que la gente vuelva a creer. Yo les invito a que sigamos creyendo en que juntos sí podemos hacer las cosas. ¡Gracias!